Ahora vamos a hablar de una situación que se presentó en el municipio de Candelaria. Estamos viendo un video donde un hombre, un adulto mayor, es atacado por dos sujetos a plena luz del día y en una vía principal de este municipio. Esto ha generado el rechazo de la comunidad, pero también las autoridades han señalado que no se puso una denuncia, pero sin embargo con este video están rastreando a estos delincuentes que humillaron y se llevaron las pertenencias personales de este adulto mayor. Es la información desde la calle Quinta, Carlos Aponte, Noticias Caracol.